Con tantos enemigos para adaptar entre su secuela y Pizzeria Simulator, que son las entregas de Freddy's más homenajadas aquí, ¿Por qué de Mangle es la jefa final de Juniors? Cuando su reto toma ideas prestadas a otros robots de la saga como NR y sobre diferentes fangames como Final Lines. Pues lejos a apartarse, Juniors intenta encajar dentro de este lore hecho por Evnav siguiendo teorías y eventos dados en esa cronología, rellenando huecos argumentales e integrando más profundidad a personajes olvidados. Destacando Mangle, quien además al tema de la mordida es explorada mediante una duda dejada en FNAF 2, de por qué entre todo el grupo solo ella fue destrozada jugando, razón revelada durante las cintas, donde versiones infantiles de cada animatónico son manipulados para armarla, quienes en metáfora serían los chicos que fueron al restaurante del 87 o incluso las armas ya antes atrapadas en él, dejándolo así a su conveniencia, otorgándole ese nuevo contexto para dejarla como esa villana definitiva. Si quieres conocer más, mira mi video largo sobre este...